Los ucranianos que han decidido permanecer en su país honraron a las víctimas de esta guerra. A un año de la invasión de Moscú a Kiev, la noche se iluminó con cientos de velas. Las luces iluminaron los edificios destruidos y los rostros de quienes han padecido los horrores de la ofensiva rusa. En medio de la devastación, las flores que depositaron en honor de los caídos revivió la esperanza de que la paz llegue pronto. En Leópolis, ahí en Ucrania, familiares y amigos de soldados caídos les rindieron homenaje. Primero se llevó a cabo una misa en memoria de los que han muerto durante la invasión rusa. Después el contingente visitó uno de los cementerios donde reposan los restos de los ucranianos muertos en esta guerra. Música Y en la ciudad de Bucha, esta ciudad que sufrió uno de los peores ataques genocidas en contra de la población civil, ahí se llevó a cabo un homenaje a los ucranianos muertos en esta guerra de Rusia. Ahí se encontraron decenas, decenas y decenas de muertos en las calles. Cuando se retiraron los rusos del norte de Moscú, decenas de personas llevaron arreglos florales a uno de los cementerios de la ciudad. En uno de los muros colocaron fotografías de las víctimas y banderas de Ucrania. Se cree que decenas de miles de civiles y soldados han muerto desde que el presidente ruso ordenó la invasión, diciendo que era necesaria para proteger la seguridad de su país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!